Echala patrón para que todo el mundo baile esa noche, venga Que todo el mundo baile, bajito palumen, bájale palumen, bájale palumen Que todo el mundo baile, venga Echale cuch, échale cuch Ajá, todos los pibes Vete blanco y rojo, los colores de mi bandera Los colores de mi bandera, primos En mi barrio, hay con el shorty, borrego, torta, sacudo Hay con el sacudo, venga con el sacudo, venga con el sacudo Hasta Pantera y Junior, Mancera, Chapulín Javier, Javier, Mocco, Mujerito, Merede, Señorón Cándido Para los que mataron, la patita mugre y mamugre Hay con el Santana, Chema, Cholo, Casper Hay con el Piolín, travieso, duero, Cholo, queso Para los que mataron, la gran familia mexicana de Corpida Un puto gorra, con chicholo, pelón Aquí donde quiera Todos los primos de la familia mexicana Pasei barrio, con un chapazo perrón Chamba Toda la mugre, 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 mugre Los primos de Pasei Después de Yogi Es el Chapayogi, es el Chapayogi No somos gafes, ni mucho menos reza la cara Porque no somos maricones Somos todos los mugroses, padrotes Con familia mexicana Siempre con el macho Con un chapazo perrón Chamba Una, dos y tres Gran familia Familia Revis Ya reportas una Otra vez En los quince hay una famosa Limpel Kiriato Asunción Luis Rosario Nacho Ari Gano Geli Giovanni Goccio Yami Papi C Julio Atacar Esa Iván Rosa Puro Winslow 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 Sanicero Con un chapazo perrón Chamba Winslow Del cielo viene Un saludo Para Para Ese Gorra 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 Para descanse Ahí arriba Cuidado Gran familia mexicana Todos los primos Recordándole mucho Gorra Primotes Por siempre Toda la bandera Chamba Adora Bailadora Todos los primos De paseo Ese borrego Torta Chorres Tascudo Otro Terry Bacera Chacal Chapulí Barre de paseo Fijatadito Hasta Cholo 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 Toda la bandota Huevo Barre de paseo Maldita Gran familia mexicana Los primos Los primos Verde Black y rojo Los colores Dinosarios Toda la bandita Mugre Primo Gran familia mexicana Toda la Mugre Toda la Mugre Mugre A la vera La vera Los carreres Trece Lo dice la banda Toda la banda Mugre Pugre Chamba 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 La Virgen nos pida, Dios nos protege, seremos primos y mugre hasta que Dios nos deje, todos los subantes, sanfamiliotas, de corazón, hasta que se nos lleve la carlaca y lechones, beers. Sengo y y el grande barrio, barrio de paseo, ya venimos, ya dedicamos, ya representamos, todos los primos de zona de cayuca, ya llegó el cuero, Freddy, Tommy, y hay que solo, es el hoy alimento, ya llegó, toda la banda, San Felipe, zona de cayuca, todo el barrio, de los primos sin la mugre, ya va, dice Pancho Martínez, cuando traje una banda, porque no lo pude hacer, el traje todavía va a andar, porque no lo desea conocer, venga que retumbe toda la mugre, 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 ese yo, Santana, Jotis, Chamaquito, travieso, güero, cholo, bocano, sabonazo, chema, todo el divaltado, el eco barrio, toda la 27, todos los padres de paseo y gran familia americana, atentamente a la bandita, mugre, 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 hasta el tiempo, de parte del choco, chambazo, perdón, chamba, todos los primos de paseo, esta noche con el bar chamba, que retumbe los primos, que retumbe toda la mugre, 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 verde como la marihuana, amarillo se molestó, los primos de la bandita, mugre, de puro corazón, mugre, 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 familia americana, adiós, Sanita, escuadrón, Santana, Chamaquito, primos, matita, mugre, el divinto gorra, primo, bandida, paseo y barrio, adiós, 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 todos los primos, primos, recordando a los divinos gorra, su mamaciano, chamba, cri Bakht un padre, , imácil, a nuestro rod, 곳, guända, like, si dejo, adiós, es nuestra familia de losp has cualquiera que me incorporen toda la casita, para que queигрan, golpe, se dueñan, los controladores trabajan, finalmente que va a venir el divinos a nuestro kök Stavson, los rip, a nuestro stallo, nos lampsan, desplazan – A Chicago 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 A Chicago